Baduel Calgua Morales, Los Ángeles, California. Francisco Zuluwey, Areraj, Casarío, Vista, Hermosa, Los Encuentros, Sololá, Don Chico, Don Francisco Zuluwey, Malchochabacito, Balcopsi, Ojechubacharim, Malchochom, Bul, Kabul, Oshbul, Baloclach, Tiochbal. Habakia, Canchabacito, Ojechubacharim, Reina, Sacvicholense, Kioshnikensisken, Tobacito, Chumilco, Ojechubachisken, Maestros de la Barimba Orquesta. Tomamos el descanso, ¿verdad que sí? Ya dentro de poquito se viene el repertorio tan característico a través de los distintos medios de comunicación hoy presentes en esta fiesta. Saludos ahí a la familia Chumil, amigos de Chubach. Por ahí están los grandes amigos, elenco o personal técnico de la indiana. Un saludo especial, amigos de Chubach. Por acá nos acompañan. Para toda la familia Chumil, saludos ahí para Allison. Un saludo especial ahí a Allison. Por ahí está compartiendo. Nos ha servido la deliciosa refacción y el delicioso desayuno. También saludos ahí a Allison. Por ahí está compartiendo. Recuerdos de gran... Ah, por ahí está Allison. Un saludo especial. Gracias por compartir con nosotros de esta fiesta tan importante acá en Río Cabanival. Ahora sí, vamos a cerrar el tiempo a los distintos medios de comunicación. Tendrán un minuto y medio cada uno para poder interactuar con nosotros y poder agradecer a quienes favorecen nuestra transmisión. Amigos de Producción de La Chinita, los amigos de Estrella Radio también por ahí están compartiendo. Los grandes amigos también de Chichifesta. Ahí están las chicas compartiendo de esta fiesta. También Martins Producciones. Y los grandes amigos de Producción es La Arroyatora. Un saludo especial también a los grandes amigos de La Encantadora. Fraternal abrazo ahí para todos ellos disfrutando de esta actividad tan especial. Saludos a ellos personal de Martins Producciones. Por ahí están compartiendo de esta fiesta. Muy especial, inconmensurable, en amor, en paz, en dignidad y todo lo que me agradece caracterizar esta fiesta. Bienvenida. Gracias por venir a compartir con nosotros. Si fuera tan amable de subirse acá en este hermoso escenario y pues compartir con ustedes este momento tan pero tan especial. Un momento importante a través de Producción es La Chinita. Nati. Por acá está Nati compartiendo ya con nosotros. Distrito Medio de Comunicación. Un minuto y medio cada uno para saludar a nuestros amigos favorecedores de nuestra transmisión. Bienvenida, Nati. Muchas gracias. Muy buena mañana a cada uno de ustedes que ya nos acompañan. Los diferentes medios de comunicación. Los diferentes medios de comunicación. recibimiento de mesa espiritual. Gracias. 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 Gracias a ellos. Gracias. . y estamos llevando la imagen para cada uno de los grandes amistades que nos acompañan en este día tan especial. Muchísimas gracias compañera. Muy buenos días a cada uno de los presentes, a la familia. Pues queremos agradecerle primeramente a nuestro creador por darnos la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes, a los diferentes medios de comunicación quienes nos acompañan, a todos los que nos visualizan, nos escuchan desde diferentes lugares, a los que se encuentran desde tierras americanas. El saludo es muy cordial. Esperando que cada uno de ustedes estén ya disfrutando de esta actividad, en esta fecha muy especial para la familia Seth Shun. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores por la oportunidad que nos dieron, por la invitación que nos extendieron para poder llevarles nuestra transmisión a través de nuestra página de Facebook, llevándoles nuestra transmisión a través de Facebook Live como Martins Producciones. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores quienes radican desde Los Ángeles, California, Miguel Rosendo Morales Morales, y Chepito Morales Morales, el famoso papi originario de Río Cabanival, quienes radican desde Los Ángeles, California. Gracias a ellos es que estamos llevándoles nuestra transmisión. Acá los maestros y reinas acuicholenses, queremos darles también la bienvenida, nos acompañan ya en esta oportunidad y pues en breves van a estar iniciando ya con la música, para que ustedes puedan acá disfrutar de ese gran concierto, esa gran fiesta preparada para cada uno de ustedes, amigos de Río Cabanival, a los amigos de diferentes comunidades cercanas, a los que nos escuchan a través de los diferentes medios, a través de Radio Chichi, Ambiente 502, a través de Estrella Radio, amigos de Chichi Fest Producciones, amigos de Producciones La Chinita, y estamos también llevándoles nuestra transmisión a través de Martins Producciones, desde la Beca de Turismo de Santo Tomás, Chichica, Senango. Gracias por el espacio que se nos está brindando en esta oportunidad. Vamos a hacer el espacio acá a la compañera para seguir con más de los acontecimientos. Así que recuerden que estamos a través de Martins Producciones, sigan pasándola muy bien desde Río Cabanival, Chichica, Senango. Adelante, compañera. Muchas gracias. Gracias. Adelante, compañera. Gracias. 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 Buenos días, Chucito. Buenos días. Es un gusto poder saludarlos, maestro. Regoyo de San Pedro de la Laguna. Amigos de la conquistadora. Amigos de la soñadora también. Buenos días, señor maestro Jenner B.C. Buenos días, maestro. Pero que truene, que truene, que truene el bajo. Maestro Sebastián Saquic. Buenos días, Moch. Sebastián Saquic. Buenos días. Marco Antonio Pud. Orgullo de la Guascondira Cundin. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Martín Garesuar. El Orgullo de la Estanzuela. Buenos días, maestro César Chanchabal. Buenos días, maestro César Chanchabal. Buenos días Nesson Para todos los grandes amigos de Teton Guatemala Tomasito Morales, amigo de Chumulimoni Tommy, buenos días Tommy Tomasito Morales El orgullo de Chumulimoni Cruz Ambrosio Chieback Buenos días Maestro Maestro Cruz Marvincito Buenos días Marvin, buenos días Amigos de Panaranjo Chiquito Para toda la familia Sarat Riel La familia Sarat Velázquez Sarat Efraín Aguaré, buenos días Freddy Castro Buenos días Maestro, amigo de Zalala Víctor Chumul, amigo de Sartichol Buenos días Buenos días Y para todo el enejo artístico De la arrolladora Reina Saratvicholense El orgullo de Zalala Buenos días, ahí a las chicas de Chichifes Producciones Buenos días Fátima, buenos días Buenos días Buenos días Fátima Alcaldel Alehashi, buenos días Carlos, buenos días Para todo el personal de Chichifes Estarados, ahí a Ixchel también Para los grandes amigos de Ambiente 502 Buenos días, ahí a Lupe, Martins Producciones Lupe Agarra la onda Lupe Agarra la onda Radía Lipe, amigo de Estrella Y para todos los grandes amigos que espero que nos acompañen Adiós Fátima, doan las chicas de Chichifes Fátima mental de San Lucas Fátima A luz Para todos los Bassas Rándino Aredo de Mij, Juan José César Pérez, Panadería San José, Río Cajalíbal, Faltas con Práctepe, Chiboyorín, Chapato con Ceregoche, Escarico, Chiché, El Dios y Antiguo, Práctepe, Pocos, Cobran y Ejeidoso, Cajajacos, Etreme. Mij, Juan José César Pérez, Panadería San José, Río César Pérez, Reina San Picholense, Cici FM, La María Toma, Bocos en Segundo, Bocos en Segundo, Capacol, Cercocos, Erejabra, Cofar, Tretacos, Tato, Bocos, Chiboyorín, Madrella con Bocos en Segundo, Bocos en Segundo, Bocos en Segundo, Ceregoche, San José, California, 26 de noviembre, Ceregoche, La Riquitosa, Reina San Picholense, Arefabilla, Yacón Cac, Víctor Astor, Mi Amigo, Panchito Mejía, Fabi Macario, Sebastián Mejía Calgua, María Guarcas, Arefabaj Tachichablo, Chiboyorín, Mateo Jor Morales, Arefay Chipastor, San Pedro, Jocopinas, 17 de enero. Ahora sí, Maestro Martín Nárez Suárez, díselo. Don Diego Tolto el Cuarco, Don Diego Tolto el Cuarco, Arellas Panquec. Don Diego Tolto el Cuarco, Arellas Panquec. Ceviche, ahí ceviche. Buenos días, buenos días. Familia Z Cullón. Familia Z Cutío. Ahí para Don José, Z Pérez. Buenos días, Don José, buenos días. Bienvenido, pase adelante. Don José, Z Pérez. Eso. Y hay ceviche también, que hay ceviche. Para todos los distintos medios de comunicación de A320. Para todos los agentes de A320. Para todos los agentes de A320. ¡Buenos días, amigos de la familia Z C. Pérez. Amigos a todos los que hayan su cuenta de visita. ¡Bienvenidos! Le doy un saludo para la familia Chupincúmes. Para... El amigo Aníbal. Y para Graviel. Gusta la música mix Caminantes. Bienvenido a los paisanos, ahí en la Unión Americana. ¡Ahí saluditos! Les saluda Reina. ¡Sacuñólense! ¡Flútencúme! Videos de la música eshabenaca. rai 국ess Boral, isma y conSc gl Chuck fтр chupin y conSc glisha mariportista 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 maneja de chel 10 octubre los toques hamмос Mi grupo pieza, amigos del panquete, 5 de octubre, por ahí haremos con Diego Tol Tol Corco. Mi grupo pieza, amigos del panquete, 5 de octubre, por ahí haremos con Diego Tol Corco. Mi grupo pieza, amigos del panquete, 5 de octubre, por ahí haremos con Diego Tol Corco. Antonio Polinario, Francisco Bocó, ellos los fundadores celebran la fiesta al niño de la cruz, bailando con la orquesta de San Pichón, el ser de Cristiano Boró. Antonio Polinario, Francisco Bocó, ellos los fundadores celebran la fiesta al niño de la cruz, bailando con la orquesta de San Pichón, el ser de Cristiano Boró. ¡Sí, señor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Obrega, sapitolense! ¡Es vivo! ¡Suscríbete! 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 Ahí para las hermanitas, sé Yo, eso António Polinario, Francisco Bucó Ellos los jugadores se dedan a la pieza Al niño de la cruz, bailando con la orquesta Es el dicho que se inicia António Polinario, Francisco Bucó Ellos los jugadores se dedan a la pieza Al niño de la cruz, bailando con la orquesta Es el dicho que se inicia Recordando Polonia, Los Ángeles, Zolabán Solo recuerdo, tienes A la familia Panjoca allá en Canadá En la familia Panjoca allá en Canadá Música Venga radio, vamos fuerte Música Antonio Polinario, Francisco Pucú Ellos los mudadores celebran la fiesta Al niño de la cruz bailando con la orquesta De San Cucho de Suerte Música Antonio Polinario, Francisco Pucú Ellos los mudadores celebran la fiesta Al niño de la cruz bailando con la orquesta De San Cucho de Suerte Música Yo he presentado música en esta mañana de fiesta Para todos los amigos de acá de la familia Y también a los amigos que nos visitan Bienvenidos y bienvenidas Sigan disfrutando y gozando En este día de fiesta Acá con la familia A los amigos de acá También a los que nos visitan A todos los amigos Hoy en día de fiesta 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 Viene música para conversar entonces A los amigos para acá Música siempre al estilo de su Maripa Orquesta Reina Sacricholense Música Tierra de Cucula Sí señor Ahí para conocer Tierra de Primo Tomás Alba Tecún Allá en la vía americana Y aquí es a tu música primo Gózalo Tierra de Primo Tierra de Primo Tomás Alba Tecún En Nueva York De San Cieninos Primo y Primazón Eso Tierra de Primo Tomás Alba Tecún Para el hongo Víctor Rastor Eso Buenos días Marvin Aquí escuchando Y Pocoí Segundo Saludos para mi familia Lastor Huarcas Y familia Lastor Camil Y la familia Huarcas Y las Música 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 Ahí para mi amigo Antonio Ahí para el chino Música 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 Sentimiento 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 Saludos para Papi Música 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 Para ti Chinita Música Te los ojos al revés Música Esa tierra de focula, es el alba de mariachis, tengo yo con mi canción. Voy camino a aguas calientes en la feria, de San Marcos a Berlón, que puedo hallar. Voy camino a aguas calientes en la feria, de San Marcos a Berlón, que puedo hallar. Anda y búscame una ingrata, dejóme presumida, que se fue con mi querer. Tengo ganas de encontrarla en que enseñales, que de un hombre no se burla una mujer. Tengo ganas de encontrarla en que enseñales, que de un hombre no se burla una mujer. Tengo un caballo muy jugado, para echarla de tepado por algún amposador. Tengo ganas de encontrarla en que enseñales, que de un hombre no se burla una mujer. Tengo ganas de encontrarla en que enseñales, que de un hombre no se burla una mujer. Tengo ganas de encontrarla en que enseñales, que de un hombre no se burla una mujer. Solo para Javi Ya ve el segundo Fútbol sin teoría, eso Esa es reina San Cristóbal, yo sé Que suena para ti Sentimiento, sentimiento Pero es mi amigo Rafa Rafael Rafa Estrella TV Sí, radio Yes Producción es La Chinita Sentimiento Vamos Rafa Vamos Rafa Quienes se encuentran ahí disfrutando siempre de esa gran alegría Con la música nuestra Nos solicito para acá las alabandas de mi pueblo Ahí de parte del mero mero ahí maestro Con nosotros vamos a conversar en las peticiones A todos los que nos acompañan en este programa especial Para que vengan a pasar momentos inconvivibles con la familia acá en esta gran pieza Vamos a complacer entonces, como de los demás Para complacer entonces a los amigos por acá con buena música, siempre con reina San Cristóbal A todos los amigos presentes, a toda la familia Viene para complacer entonces Para complacer el mero mero de la fiesta Solicitan Solicitan Sarabanda maestros Y también solicitan Ixtía Chichicazteca Para complacer a nuestros grandes amigos que por acá nos acompañan Y disfrutan esta fiesta Disfrutan esta fiesta Ahora si Para la gente de mi pueblo Con mucho cariño Si señor Unos recuerdos El marado José C. Pérez Con toda la familia Ascensión Saludos Con mucha, mucha, mucha ά Siempre con reina es el que se dice Los infalables, sí señor Ahora sí, completo Porque nunca faltamos Saludos a los jaquineros Para mi amigo Manuel Eso, dole ganancia Vamos Llegaron los helados De Don Pascual Rey Eso Helados y chocobananos Bienvenido Llegaron los helados Llegaron los helados Llegaron los helados Llegaron los helados Para mi compañero Rafa Llegaron los helados El hombre no me El hombre serio El hombre serio El hombre serio El hombre serio La brava La brava La brava La brava Martínez, producciones La única conquistadora Ambiente 502 Ambiente 502 La arrojadora La única conquistadora Salud 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 Se cierra Que nos escuchen A través de La soñadora La mera mera conquistadora 105.7 En todo el territorio Que se le dice La única conquistadora La única conquistadora La única conquistadora Ahí le va Ahí no le saludo Misterio silencio La conquistadora Salud Y Rafa El hombre enamorado El hombre enamorado Salud para la familia Mentes, Canel Ayachuga, Isha Segundo A Y Aysi, Bonilla Para amigos Santos 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 Méndez Para Doña Lucía Ahí para Katy También para Heidi Para toda la familia Para Jennifer Para Martita Para amigo Pedro Ahí para Alonso Para Marlin También para Nico Recolando Sofiesa Para que nos visualicen A través de producciones Quiero Quiero Chiusito, por favor Atravieses producciones Así me gusta Con vacilo Solo para los amigos de Pocoil Segundo Primer Centro Para 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 la familia González González Para 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 Sebastián Los amigos de Los amigos que nos visualizan A través de producciones Cintas Lo digo de Santa María La conquistadora La mera, mera conquistadora Estréate bien Eso Como lo ha sido, con placer de peticiones para don José Pérez y a toda la familia Setson También a los amigos que nos visitan, bienvenidos y bienvenidas, sigan disfrutando y gozando En este día tan especial y nosotros seguimos con más de los temas que tenemos Por la tarde, por la noche, hasta la madrugada del día de mañana Todos invitados, amigos y amigas de acá, del río Camanival Viene la música para complacer para todos ustedes Música tropical Esto para acá vamos a seguir complaciendo Con más de la música Para acá dice Me puede Mandar saludos Dice para acá A la familia Salvador Macario Atentamente Ana, Leticia y Pocovil primero Bueno, saludos ahí para Mi amigo Marvin Para Nelson Dice para acá Eso De parte de Ana, Leticia En Pocovil primero Música Y huepa Regalceme con clase Con dos chicas Oye mujer Esta es el agua Y yo para la familia Morales Morales Y también Samari Morales En Pocovil primero Música Y en Pocovil primero En Pocovil primero Hace Cabezas de Tortugas Se inspira Se levanta Pero en Pocovil encima Se va tirando Se va tirando Se prueba O eso El color Le va cambiando Pero en Pocovil Se va en Pocovil A veces Que madrugas Es importante Se va tirando Se va tirando Y en Pocovil Música Y en Pocovil El color Le va cambiando Por en Pocovil Música Se empieza Pasear, la llevo por toda instalación Con vida es atororada Es peligrosa, se llega a detestar Tiene como un lorga y a veras Es peligrosa de verdad Tiene como un lorga y a veras Es peligrosa de verdad Es peligrosa de verdad Así, así, así Despératemela, 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 así, así Saludos para los amigos de Cheada Segundo Chao primero, eso, bienvenidos a la familia, eso Chao Manuel Eso Cabeza de Tortuga Se inspira y se levanta Te empieza a molestar Se va tirando, se va retirando Si tu aire bravo hay un calor y le está cambiando Tiene como un lorga para dejar Cabeza de Tortuga Y es tu salvadora Se va retirando, se va retirando Tiene coraje hacia el color le va cambiando Lolo la llame a pasear, la llevo por todita la ansiedad Dormirás a todo volar, es peligrosa y se llega a despertar Tiene como lola y a ver a ver si está loca Que a ver si está loca, que a ver si está loca Es peligrosa de pesar Lolo la llame a ver si está loca, es peligrosa de pesar Quieres de mi lado, 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 quieres de mi lado ¡Así que sí! ¡Así! ¡Así! ¡Así que sí! ¡Así que sí! ¡Así que sí! ¡Lo nuevo! En esta vida hay muchas cosas, pero de día no se conoce. Si se desea, yo lo siento, a mí me gusta vivir de noche. La buena vida se da de noche, no falta nada, así que estoy. ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz y moro. ¡Viva la vida! 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 ¡Viva! Así que estoy ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz y morado No soy vampiro, soy muy alegre Así que así he sentido Soy pachaquero, soy tequilero Yo soy tu turno de noche vivo A mí me gusta el día de noche A mí me canta la gana de nada A mí me gusta el día de noche Yo soy un hijo de la madrugada ¡Viva la noche! Regata que parece la canción ¡Los, los, los! Si faltarles ¿Qué es el momento? ¡Sí, señores! Que me pongo en una tabla, que me conozco más bonita Que me estoy llenando un hombre, que me estoy llenando en mi guita Que se me traen algunas penas, que me conozco en mi guita Que me pongo en una tabla, que me conozco más bonita Taconando amor, taconando amor, taconando amor Tengo malita mazana, tacoñándole se me llama Tacoñando mi amor, tacoñando mi amor, tacoñando mi amor, tacoñando mi amor, tacoñando Tacoñándole, 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 tacoñándole Si me pongo en una tapa, que te lo venga más bonita Tengo malita mazana, tacoñándole, 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 tacoñándole Si me pongo en una tapa, que te lo venga más bonita Te lo venga más bonita, que te lo venga más bonita Me baila muy bonita, me tiene una serie muy grande Taconeando, mi amor, taconeando, mi amor, taconeando, mi amor, taconeando Taconeándole, 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 taconeándole Eso es, son complacidos, complacidos, complacidos Otro de los temas, para todos ustedes en esta hora de la mañana de fiesta Música siempre con reina sacpicholense Desde Sacpichol, Chichicacé, Lago, para todos ustedes A gente de acá de Río como animal Para los buenos amigos que nos acompañan Y esta oportunidad para que gocen entonces Así que todos sean bienvenidos Ahí para los que están haciendo su ingreso Acá con la familia Z Familia Z, tu tío, eso Para los que quieren disfrutar de su delicioso ceviche Ahí se encuentra el muchacho cevichero Ahí con los deliciosos ceviches a la venta Para acá dice Buenos días, me compraste con la música de Mix Caminante 4 Atentamente Sergio José Yacón El Maxur Cuarto Que siga adelante con su buena música Dice para acá, muchas gracias El amigo Sergio José Yacón Allá en Maxur Cuarto Saludos ahí para Araceli Zacarías Ya en plena sintonía Allá en la Liva Seca, Cancín, Guayabajo Pero don Manuel Pimio, doña Marta Zacarías Saludos Te digo Juanitos Juanito Hágame el favor Juanito ¿Cómo se llama esta excelente melodía? ¿Cómo? Saludos a Ciela y a la Fabella Canel Grave La gente de Chihuahua Primero Coralía nos acompaña Bienvenidos a esta fiesta Amigos de Chihuahua Primero Es la fiesta en casa de don José C. Pérez La familia Sechón y Tutillo Fiesta en honor al gran abuelo San Simón La fiesta de la profesión Bacay La nueva saída de don Manuel Marquero Macario Amigos de Cosaco, bienvenidos Una institución financiera Que coadriuma con el desarrollo de la sociedad Amigos de Viva esta alegría Amigos de Juan Carlos Amigos de San Sebastián de Moa Amigos de Pascual de Reyes Van Telo Alvate Y va a estar abogando söylena A la Ascoli Radio Para el equipo Amigos de пришólita El 14 de junio Y va a ser abog Özgé La maquina Y va a estar abogando Al final del año Y va a estar abogando Y va a estar abogando de septiembre con Tomas Macario Algua con Tomas Macario Algua del Ciro Yer de Bahisito 25 de Agosto con Efrepeche Félix Zubini con Marisa con Marisa con Tomas Macario 1 y 2 de octubre, don Pedro Macario Alguaz, 1 y 2 de octubre, Reina Sacvichalense, familia Alguazey, 6 de febrero, Juan Alguazol, Benixi Humil, Reina Chupoalense, la historia 6 de febrero, El 22, Rechebo y Perrinca, Cofocobrel, El río Camarival, Maripuría Sechón, Banadería San José, Banadería San José, ¡Eguas y jajarame! ¡Eguas y jajarjo! ¡Tamakta! ¡Tamakta! ¿Cómo está? Con Manuel Mateo Macario, ¿cómo está la tocha? ¡Eguatcha! ¡Tamakta! ¡Tamakta! ¡O pues, oh! Agua pura, el mejor Es vital para la salud Manuel Mateo Macario, cosaco y arreles La que va a tener joven Chachitaco, chama Don Manuel Marta, un chiche, mire Cosaco y arreles, valga la publicidad Amigo Juan Juan Castaneda ¡Mero, mero! ¡Yayú! Ocaricotra, santo Tomás y ché Ocaricotra, sonofía ¡Ocaricotra, tecán! ¡Ocaricotra, tontón y campán! ¡Ocaricotra, sancelación de Moa! ¡Santa Cruz, el Piché! ¡San Hualta, Pachité! ¡Santa Lucía, la Reforma! ¡San Bartodoméco, costelango! ¡San Antonio y los delango! ¡Ocaricotra, Tontón y Cernontón! ¡San Giovannón, Tontón y Cernontu! ¡Santelante, copa y arreles! ¡San José Jajó, Chene! ¡San José Jajó, Chene! ¡San Petro, Tontón y Campán! Tercero Con Pedro Tecumreño Doña Gómez González Nish Kato Fede Trabajo Palos Tretando Tretán Rodrigo Riche Ordóñez En su cuarto 4 y 5 de diciembre 2022 Reino San Picholice Riche Ordóñez Hay Don Tomás Marroquín Conocido y Jardín Tomás Iacón 9 y 10 de marzo 19 y 22 Olivia Iacón María Guernas Yoma Tandermango Marroquín Parasal Guatecum Sebastián Mejía Caldó 17 y 19 de noviembre 43 Acá el primero 11 y 12 de octubre don Tomás Carin políticas Tomás Carincientos 21 y 12 de octubre � считan que cuanto a Kamenath Arrera va Illinois I Tomás Carincientos 11 y 12 de octubre, con el crepejo que le haré, llorando para Dios, llorando para Jauje. Solicitan por acá la inspiración a la familia José C. Pérez, Sarabanda de mi pueblo, Cantina Mix, Mix Caminantes 2 y 4, Z-Mix 1 y 4, atentamente don José C. Pérez. Solicitan Mix Caminantes 2 y 4 de parte de la familia C. Chon y Gutillo. Muchas gracias a la familia Canel Grave, la gente de Chihuahua primero, Mantejox, Mantejoxomre, familia, Canel Grave. Ahora sí maestros, continúa la música, continúa todo ese repertorio tan característico. Juanito, ups. El compadre José Céspedes y su patrón de Juan José El río de Juan Maníbal, un estupido de Castellango Celebrando su aniversario, es un mes espiritual Y cuando el frío de Juan te invito a disfrutar El compadre José Céspedes y su patrón de Juan José El río de Juan Maníbal, un estupido de Castellango Celebrando su aniversario, es un mes espiritual Y con todos sus hijos, se invitan a disfrutar Goza, goza, goza ¡Siempre con Reina San Luisolense! ¡Sí, señor! Salud cariñoso para Mari Ayudando a José Céspedes Para Mari Y el compadre José Céspedes y su patrón de Juan José De Río de Juan Maníbal, un estupido de Castellango Celebrando su aniversario, es un mes espiritual Y con todos sus hijos, se invitaba a disfrutar ¡Siempre con la música de Reina San Luisolense! Sabora Manzana para todos los amigos visitantes A los amigos de Pachot primero A los amigos de Yamag primero Eso, a mi amigo Manuel Eso para acá, no sé De parte de Esvin Danilo Walsh Que ni cómo me compraste con la ocasión El corrido de Tierra Blanca Eso para acá Bueno, allá hay Chonimacanáx Tierra Blanca ¡Vamos, Tierra Blanca! 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 Me voy por hoy, pero es que me estoy, yo te haré Y no, dale que no vamos a ver, porque contigo lo ha pasado muy bien Como es que yo quería, no me lleve a decir, no te vayas amor, quédate por favor Te dije al oído, me gustas, y que no quiero armar, conmigo entra, no te he ido mal Junto a ti, el café de la mañana, disfrutar, ya vente con la ciena de mi cama Y mirar en tu cara, cariño, su oriente, y sepa que te que te quiero, que me quieres Y pensar en él, pasando bien pensé, ya no me importa, amor, saberte dónde vienes Y soy el primero, el útero en tu estancia, que se ve que ese amor a primera vista Y me sorprende ser aquí, me quiero volverte a ver, pero a mi pasa, mi quito, por ti Me tenés todo, en mente que tú me tienes todo, por ti que me vendré con la mola Y saber si no, te quiero volver a ver, todo el camino, como en las tardes se le suele suceder Sin pensar en él, pasando bien pensé, ya no me importa, amor, saberte dónde vienes Y soy el primero, el útero en tu estancia, que se ve que ese amor a primera vista ¡Esto es complacido, complacido con otro de los temas! Para todos los buenos amigos que nos acompañan Con placer a Don José Z Para acá también nos solicita Mix de los Caminantes Dos y cuatro También Algo de los Z-Mix Caminantes también Bueno, ahí vamos a conocer En orden las peticiones, por supuesto Salud para la prima Sofía Ganera allá en Unión Americana En Sintonía Prensa Por allá nos pide el Mosquito Bailador Salud para su amiga María Ordoñez allá en Chabac Segundo También para todo lo que Escuchan acá por allá, para Cristina Meleza También para la familia Ahí escuchando Para Juanita Churonel También en Sintonía allá en Chacruz Para el Fiamazo Juan Hernández También allá En Unión Americana, ahí sabritos Para esa mañana Hace un año Que hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Y yo inocente Muy confiado te entregué Mi corazón Y ese tiempo Tan feliz No volverá Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Me has dejado Solo pruebas De excepciones Pero anda ingrata Como pagas Otro así Te pagará El recuerdo De tu amor Quedó olvidar Me quisiera Emborrachar De sentimientos Te quisiera Yo borrar Del pensamiento Pero se nos vi Que borracho Más y más Me ha dejado Recordar Pero el tiempo Un cicero Inventador A pesar de Tu hermosura Tan Sentera Si hoy te sobran Muchos hombres Quien te quiera Verán más tarde No habrá nadie Que se acuerda De tu amor De piedra De piedra Abrirme Quieras Día de querer Día de veras Corazón Porque no amas Subía las alas Del crimen Le vente Al presidente Que siempre Dito al quererte Quieres sentiencia La muerte Corazón Porque no amas Producción Producción es La chinita Cantina Mix Mix Número Tres Si señor Día de amor Día que a mí Me maten Que sea de cinco Balazos Y hacerse quítame ti, para morirme tus brazos, ay, 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 corazón porque no amas, por caja que era un salapé, por cruz mis dobles gananas, escribe sobre a mi tumba, mi última adiós con mis balas, ay, 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 corazón porque no amas, ay, ay, chiquitito, eso para ti, eso, sí, señor, eso para Tony Maxull, ay, 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 paraíso, ay, recibi tu carta y me dio mucha alegría, Al leer lo que ella decía, sentí ganas de llorar Y la carta me dice, que cada día que pasas Deseas que vuelvo a tu lado, porque triste estás sin mí Que me trajes mucho, mucho, y que me mandas tus besos Porque el vino, dale la carta, y me viste si tu labio De color, de granada y de jardín Y anda pues, ingrata, ingrata Y es reina sacchuchulense, sí señor, eso Hoy recibí tu carta, que me dio mucha alegría Al leer lo que ella decía, sentí ganas de llorar Y la carta me dice, que cada día que pasas Deseas que vuelvo a tu lado, porque triste estás sin mí He recibido un montón de carta, de chéveres y pesetís Porque al final de la carta, de color Que te mandé a pedir Y después Saludos para el primazo Juan Hernández Allá en Nueva York Americana Nos pide la canción Petronila Con un concepto de la mujer Lo pasando ahí La música Que para acá nos piden ahí los grandes amigos Para esta oportunidad muy especial Ahí para Fabi También allá en Chabac II Para todos los amigos que se reportan Siempre escuchándonos en esta oportunidad Para el amigo Thompson Choché También nos pide esta, si me recuerdo También en Candina Mix número 6 Ya estaremos ahí conversando Con los temas Que por acá nos piden Ahí para el amigo Armando Tomás Mejía Calgua También en Citanilla Allá en Vagabera Paz Para todos los amigos que se reportan Ahí sonitos Por ahí así que pangú vayan Bayón en segundo Ahí en Vagabera presentando Míquos Caminantes Dándanos cuatro ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermosos criminal! Por andar tomando vino Por andar tomando ro Por andar tomando vino Por andar tomando ro Mi mujer, mi mujer me dejó Mi sagrado en el reclamar Mi mujer, mi mujer me dejó Mi sagrado en el reclamar Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Sí, 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 sí ¡Ahí para Wendy y Sigal! ¡Ahí Maxuel el cuarto! ¡Saladitos! ¡Ahí para Wendy! ¡Madre Marvin! ¡Ahí para ahí! ¡Se queda la botella! Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parranto ¡Ahí para mí, compadre! ¿Y dónde se quedó la botella? ¡Ahí para mí! ¡Ahí para mí, compadre! ¡Ahí en la camioneta! ¡Ahí tirada atrás de la camioneta! ¡Ahí en la camioneta! ¡Ahí para mí, galleto más, ciego! ¡Mas abuelitos! ¡Gueras a dar tomando vivo! ¡Por andar tomando ron! ¡Por andar tomando vino! ¡Por andar tomando ron! Mi mujer, mi mujer me dejó Quisiera ver el reclamar Mi mujer, mi mujer me dejó Quisiera ver el reclamar Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino, yo bailo charanga Y me amanezco yo la pachanga Yo tomo vino, yo bailo charanga Y me amanezco yo la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Te miré y no sé por qué Desde ti, muy dentro de mi ser La ilusión, lo que tanto yo soñaba Era sol y te empecé a querer Tú también, aceptaste mi cariño Y toda tu alma, la traigaste a mí Te prometo, amarte vida mía Y prometo, hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Y le doy gracias por darme tanto amor Y le doy gracias por darme tanto amor Y le alegre que traigas el dolor Te bendigo por haberte conocido Y le doy gracias por darme tanto amor Pide a Dios que te quede nuestro cariño Y alegre que nuestra vida sea el dolor Yo también, aceptaste mi cariño Y le doy gracias por darme tanto amor Y le doy gracias por darme tanto amor Pide a Dios que te quede nuestro cariño Y alegre que nuestra vida sea el dolor Te bendigo por haberte conocido Y le doy gracias por darme tanto amor Y le doy gracias por darme tanto amor Pide a Dios que te quede nuestro cariño Y alegre que nuestra vida sea el dolor Pero que ambiente como amor Sí, 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 sí Regresaré pronto, chiquita Me iré de ti por algún tiempo Regresaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos Y las caricias Y las caricias en tu pedazo Te dejaré Y sancionando Y pensarás Si volveré Pero no olvides Que yo te quiero Por tal motivo Y yo a tu lado Regresaré 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 Te lo prometo Porque a tu lado Me siento dichoso Me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, nunca Regresaré 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 Te lo prometo Me llevaré Me llevaré Me llevaré Todos tus besos Regresaré, regresaré, te lo prometo, porque a tu lado me siento unilloso, me siento muy feliz. Regresaré, regresaré, yo te lo juro, pero no puedo vivir, nunca, nunca dejado de ti. Saludos para Ericka González, el que está allá, que es el quinto. Más bien, cabrón y vago, también que es el plazo número tres. Saludos. Es un complacido, 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 con cuatro golosemas para todos los buenos amigos que para acá nos acompañan. Por acá, si se me complace con la música Mix Caminantes 4, por la cual hemos complacido. Saludos para todos ustedes, hasta por acá, de parte de Mari, escuchando en la ciudad capital. Bueno, para acá también, algo de los Z-Mix, nos había solicitado Don José, bueno, después de este tema. Saludos también para Mari Morales, en Sintonía, allá en San Diego. Bueno, viéndonos en vivo, para esta comunidad. Saludos también para el famoso CUN Mayankamachal. A mí, buen amigo José Cortés, amigos, saluditos. Los amigos de la nueva asociación San Sebastián Mártir. Saludos. Paso firme y elegante, la mirada interesante, va ciblando las aceras al pasar de su cadera. Yo la tengo para tía, cuando cruza por mi cae Y construye fantasía, que locura sería más difícil Y yo no puedo entender, que se pasa con esa mujer Hace tanto que sueño en su boca, que la vida se me ha vuelto loca A la noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel Hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido Que la quiero a la distancia, que le grita la esperanza De volver a lado suyo, no vuelves a parar Siempre es el orgullo, siga a los enamorados Y si yo no puedo entender, que se pasa con esa mujer Hace tanto que sueño en su boca, que la vida se me ha vuelto loca A la noche imagino tus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel ¡Rico! Hace tanto que sueño en su boca, que la vida se me ha vuelto loca A la noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que sueño en su boca, que la vida se me ha vuelto loca Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel Hace tanto que sueño en su boca, que la vida se me ha vuelto loca Y es, los invaltables, el pobreza Reina de la juventud, que suena Señor Ok, seguimos, seguimos, seguimos aplasteando Con más de la música, con más de la alegría Para esta oportunidad Para que siga disfrutando Esta oportunidad muy especial Y para que siga disfrutando Suena música merengue para compacer Ahí todos los que nos acompañan También los que están llegando ahí, bienvenidos Ahí para Don Tomás Sud González IV Arriba echaba segundo, bienvenido, eso Hacia adelante Don Tomás Sud González IV Salud, Don Gallo Con cerveza, Gallo Ahí para Elizabeth Venlo, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amalesco otra vez Hoy temprano Hoy temprano Hoy temprano No más no tiene esta noche Para vivir nuestro amor Y con cita me recuerda Irremediable dolor Relóndete en su camino Porque mi vida se apagará Ella es estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Te tengo el tiempo en tus manos Hace esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Con tu juguito Los hijos Acabando Ambo Bomba Allalados, allalados Yo más nos pido esta noche Para vivir nuestro amor Y tu cita me recuerda Irremediable dolor Relóndete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Te tengo el tiempo en tus manos Hace esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca olen a mi ser Tomás González Me dejo el 10 en tu mañana, no te lo olvidas sin pagar Ella es la estrella que lo agradece, no sé su amor, no soy nada Te tengo el 10 en tus manos, sin tanto esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí, para que nunca me buscara Para que nunca se vaya de mí, para que nunca me des Ay, ceviche, ay, ceviche Ay, gallo Cerveza, gallo José Chumil y Subtecomate Como lo baila, como lo baila Chupa, 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 compa Cerveza, gallo Con placido, con placido Con otro de los temas para esta oportunidad De la mañana Muy bien, para acá nosotros nos vamos al descanso Para esta oportunidad, dejamos el espacio Ahí a los locutores de los diferentes medios que se están transmitiendo Acá con los amigos de Río Comanival Saludos ahí a todos los que nos escuchan En esta oportunidad, a pasar sobre mejor A disfrutar La música De Reina Sacuicholense Mi amigo Héctorín A través de ¿De qué es Marvin? Ahí está Landívar Y Chichi FM Estrella Radio Adelante mi amigo Héctorín Muchas gracias mi amigo Juanito Estamos a través de Radio Landívar Dijo alguien Saludos especial a todos los oyentes Es un gusto Saludar Damas y caballeros Que por acá Nos acompañan En verdad que es un Privilegio Inconmensurable Poder compartir esta fiesta Con todos ustedes La fiesta del envoltorio Sagrado La fiesta De los señores Dignatarios Pensantes de la espiritualidad Que de alguna u otra manera Manifiestan Todo lo mejor Hacia el Dios Todopoderoso Omnipotente Omnipresente Ser místico Que se encuentra Desde lo más alto Y que sin duda alguna Indiscutiblemente Nos ve Nos contempla Y acá estamos Acá estamos Compartiendo esta fiesta De la espiritualidad Que bonito Fíjense ustedes Poder tener acceso Tener acceso a la espiritualidad Poder elevar una Plegaria Una oración A través de una velita Una veladora Algo característico Algo de lo que Nuestros abuelos Un día Estrabilecieron Algo que nuestros abuelos Un día Han dejado Y que de generación En generación Ha prevalecido Para que pues Podamos encontrar La rectitud De la vida Este proceso Paulatino De tiempo Poderlo llevar De una manera Muy especial Con tanto amor Con tanto cariño Que prevalezca La paz La armonía El amor Por sobre todo La hospitalidad Porque de alguna Otra manera Dentro de poquitos Minutos Nos estarán sirviendo El suculento almuerzo Y todo esto Se llama Hospitalidad Que bonito Poder contemplar A varias familias Degustando Del suculento Almuerzo Que ya dentro De poquito Nos estarán sirviendo Ya dentro De poquitas horas Nos estarán sirviendo Es bonito En verdad Poder contemplar A todos nuestros amigos Es un gusto Es un verdadero Privilegio Poder compartir Este evento Con todos ustedes Ameniza La marimba orquesta Reina Sacvicholense El orgullo Del cantón Sacvichol La tierra De don Tomás Chumil Por acá están Los grandes amigos Del elenco artístico Y como dijo Alguien Los ingredientes De la marimba orquesta Reina Sacvicholense Saludos Ahí al bajista Saludos Ahí al baterista Saludos Ahí al conguista Como dijo Alguien Los ingredientes De la marimba orquesta Reina Sacvicholense Vamos a saludar A varios amigos Que por acá Nos acompañan Tal es el caso A los grandes amigos De Chuzarop Tercero Saludos Ahí a don Chefe José José Saquic Saquic Conocido Y reconocido Chejo Saludos Ahí al Chejo Bienvenido Chejo Gracias Por venir a compartir Con nosotros Usted que quiere Gaseosa Tequetén Cerveza Gallo Ice Corona Saludos Ahí a don De una deliciosa Gaseosa Eso está bueno Compartir esta fiesta Amigos de Maxul Segundo Saludos Ahí a don Tomás A Janel Yacón Que dice don Tomasito Hoy si Nos dejamos venir Toda la familia No más faltó El chucho Y el gatito Eso no más faltó Dice Saludos ahí a don Tomás Para toda la familia Para su amada esposa Recuerden que el 10 de diciembre Por allá estaremos Como dijo don Tomás La gema Es la gema Santiago Es Santiago Estará la cariñosa Gemma India 10 de diciembre Allá en Maxul Segundo Estaremos compartiendo De grandes actividades Todos invitados A que nos puedan acompañar Porque será fiesta Del envoltorio sagrado Un saludo especial También ahí A don Tomás González Corto Que dice don Tomasito Hoy si todo bien Más o menos Más o menos Saludos ahí a don Tomás Ya se acerca la fiesta Don Tomasito Haciendo cuentas De lo que nos resta El año 2021 Nomás son como cuatro meses El año 2021 Enero Le agregamos un mes más Cinco meses Cinco meses y medio Para la fiesta Allá en Shevac Segundo mes de febrero Será el 15 Y 16 De febrero Si Dios así nos lo permite La barima orquesta Reina Sacvicholense Estarán También estarán A transmisión De 131 Allá estaremos En casa De don Tomás De don Tomás González Corto Doña Sebastiana León Marroquín Saludos ahí a toda la familia Sud León Por acá nos acompañan La familia Mateo Macario También por acá Disfrutan de esta fiesta Disfrutando de un Sabroso helado Un delicioso Chocobanano Está bueno Característico De don Pascual Rin Saludos ahí a don Pascualito Hay chocobananos De aquetzal Aquetzal Saludos especiales Ahí a don Pascual Rin Amigos de la venta De chocobananos Varios amigos Quienes por acá Están compartiendo Déjenme comentarles Que si usted Desea compartir Con nosotros La entrada Principal Podría ser Allá en Camandival En la vuelta De Camandival Usted hace su ingreso Su trayectoria Y llegar hasta acá En el río Camandival Acá estamos ubicados Y si usted Toma la vía alterna Allá en el Cantón Chua Baja Entrada En la Orange Allá podremos Ingresar también Tomar La trayectoria Llegar a Chicoa Tercero De Chicoa Tercero Hacer La bajadita Y llegar acá En el río Camandival Acá estamos ubicados En casa De don José C. Pérez Chepe Panadero Don Chepito Por acá Se siente Muy feliz Muy contento Panadería San José Deliciosos panitos Recién salido Al horno Es lo que ofrece Don Chepito Don José C. Acá en río Camandival Y por acá Estamos compartiendo Con todos ustedes Los maestros De la barimba Orquesta Se fueron a tomar Un poquito De receso Cinco minutos Multiplicado por seis Treinta minutos Y ellos estarán De vuelta A este escenario A compartir Todo ese repertorio Que tanto Los hace Caracterizar Bienvenidos A través De los distintos Medios de comunicación Las distintas Producciones También Que sin duda Alguna Se concatenan A esta fiesta Enlazan Las imágenes Hacia Los distintos Estados De la Unión Americana El continente Europeo También Varios amigos Nos visualizan Allá en el continente Europeo Quien quita Allá por el continente Asiático Amigos guatemaltecos Allá En distintos Lugares De este bendito Globo terráqueo A través de Estrella Radio Y su TV Producciones La Chinita Chichifest Producciones Martins Producciones Ambiente 502 Producciones La Arrolladora Por ahí están los Grandes Amigos De Producciones La Arrolladora www.reina Sacvicholinceh.com Producciones Chichiget Y estamos a través Del fantástico Mundo Pura Acá estamos Con todos Ustedes Disfrutando De esta Maravillosa Actividad La Arrolladora www.reina Dice, mejor dos. 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 Aplausos, aplausos, don Tomasito, vengan los aplausos, por favor. Aplausos, que acá hay que ver con Dios. Walter, ahora sí, bienvenido. Muchísimas gracias, Héctor. Buena excelente mañana, amigos de Río Camanival. Es un verdadero gusto en saludarles en esta mañana súper especial. El saludo es cordial y fraternal para cada uno de ustedes. Y por supuesto, a nombre de la familia Zed Shun y la familia Zed Cotillo, les da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que hoy nos están acompañando. Y por supuesto, el agradecimiento es muy especial. Gracias por haber aceptado la invitación que en su momento don Manuel les extendió para que así juntos vamos a compartir de esta gran actividad por motivo de los 36 años de estar contando con la imagen del abuelo San Simón. Y por supuesto, los 36 años de haber recibido el envoltorio sagrado. A través del 101.9 de Estrella Radio, y por supuesto, el agradecimiento es muy especial a César Zed Shun, gracias a él por la confianza hacia los servicios de este medio de comunicación. Estamos difundiendo esta gran actividad hacia los cuatro puntos cardinales donde es posible la señal de este medio de comunicación. Y por supuesto, a los que nos están visualizando a través de Estrella TV Chichicastenango, el saludo es muy cordial y fraternal para cada uno de ustedes. Saludos muy, pero muy cordiales ya en el segundo día de nuestra labor de transmisión, ya que el día de ayer, en horas de la tarde, hemos dado inicio de la transmisión. El día de hoy estamos dando continuidad a nuestra labor de transmisión. Saludos muy, pero muy cordiales, y desde luego, gracias siempre por la confianza hacia los servicios de este medio de comunicación, a cada uno de los amigos que hoy nos están acompañando. Y por supuesto, queremos aprovechar este espacio para saludar y desde luego extenderles la cordial invitación para que nos acompañen para este próximo 1 de octubre. Estaremos compartiendo en casa de don Pedro Macario Algua, los amigos de Chicoa III. Gracias por la confianza hacia los servicios de este medio de comunicación. Y por supuesto, habemos varios medios, vamos a ceder el espacio entonces, para que así juntos vamos a agradecer y por supuesto, darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes los que nos están acompañando en esta mañana súper, pero súper especial. A través del 101.9 de Estrella Radio, y por supuesto, a través de Estrella TV Chichicastenango. Ashley, adelante, excelente mañana, el saludo es cordial. Muchas gracias, Walter. Gracias. 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 Oscar C. Este, el famoso Coca. saludo, allá con la familia lindo, lindo, lindos, la música de Reina Sacuicholente, y el maestro de Miguel Ángel Sol, un saludo muy especial para el famoso negro, el famoso ratón allá desde la Unión Americana. De esta manera seguimos transmitiendo a Tradice Producciones La Chinita y siempre gracias al espacio allá a mi gran amigo Héctor Salvador, que hoy nos ha brindado de esta manera que hoy en que hoy nos ha brindado, voy a dejarle espacio a la compañía. Muchísimas gracias. 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 ¿Por qué? Porque no va. Aprovechar este pequeño espacio para poderlo saludar, para poder pues también dar mención de quienes hacen posible nuestra transmisión. Hoy estamos compartiendo con la gente de Río Camaníbal, ya un año más de celebración de mesa espiritual, un aniversario más y pues la familia está altamente agradecidos con nuestro Dios, nuestro Ser Supremo por permitir las bendiciones, por permitir la existencia de la familia y por supuesto queremos también saludar a los amigos quienes se encuentran visualizando desde la Unión Americana. Para nosotros es un gusto poderlos saludar, aprovechamos el espacio que hoy pues los maestros de Reina Sacpicholense han tomado para su descanso. Nosotros pues queremos saludarlos para poder compartir con todos ustedes los acontecimientos. Así que por acá dice un saludo por favor, soy Machito Bate, puro Bate, viendo desde, bueno, no nos dice dónde nos está viendo, pero ahí está conectado con nosotros a través de nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Ahí Explosivo Eric Morales dice saludos desde Nueva York. Muchas gracias amigo Explosivo Eric Morales. Ahí también para todos nuestros amigos quienes se han tomado el tiempo en poder compartir nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Esperamos de que ahí puedan ustedes también seguir compartiendo y seguir compartiendo pues nuestra transmisión. Raperito Morales, saludos, muchísimas gracias. También tengo por acá el saludo y el agradecimiento sincero a nuestros amigos quienes hacen posible nuestra transmisión. El día de hoy queremos saludar a la familia Morales Schoen desde esta comunidad de Río Camanival. Así que ahí para la familia Morales, ahí a los hermanos Morales Schoen desde la Unión Americana. Seguramente pues ellos están también conectados con nosotros a través de nuestra transmisión. Muchísimas gracias por estar en compañía nuestra. Por acá quiero agradecer a nuestros gentiles patrocinadores quienes son Oscar Morales Schoen, Sergio Morales Schoen, Juan Silverio Morales Algua desde Chicoa II. Radicado desde Houston, Texas. Y también el agradecimiento a Tienda Stacy de esta comunidad de Río Camanival. Así que muchísimas gracias a ellos, a nuestro amigo Fernando, el saludo muy especial. Esperando de que ahí pues la estén pasando muy bien, estén disfrutando de esta fiesta especial que se está llevando a cabo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas quienes pues están compartiendo con nosotros de esta transmisión. Así que pues hoy también estamos compartiendo con ustedes la buena música de la arrolladora Reina Sacvicholense. Quienes pues ya vemos en el escenario el ingreso de cada uno de los integrantes de la arrolladora Reina Sacvicholense. Bueno, ahí estamos entonces ahí a nuestro amigo Fernando Morales. Bueno, ahorita vamos a estar corrigiendo nuestro error por acá. Vamos a verificar por acá. Muchísimas gracias ahí por acompañarnos en esta transmisión. Así que muchísimas gracias amigos y amigas. Pues de esta manera nosotros vamos a tomar también un pequeño espacio en el escenario para poderlos saludar. Así que pues este espacio por el momento es para saludar ahí a los amigos quienes ahí nos dejan su comentario. Oscar Morales, saludos cordiales. Walter Morales dice saludos aquí en Guatemala. Soy César Elías Chong. Ahí estamos entonces ahí para los amigos desde la ciudad capital quienes hoy se unen también con esta actividad que se está celebrando desde Río Camanival, Chichicastenango. Así que muchísimas gracias amigos y amigas quienes ahí pues están compartiendo con nosotros esta gran actividad. Quienes ahí pues están disfrutando de todos los acontecimientos que se están llevando a cabo con la familia Setchon desde Río Camanival. Así que mil gracias. Pueden ahí también compartir nuestra transmisión para que más de los amigos puedan unirse. Más de los amigos puedan también pues disfrutar de lo que es la buenísima música de Reina Sacvicholense. Así que continuamos con nuestra transmisión a través de Radio Ambiente 502. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a seguir complaceando con más de la música que tenemos preparado para todos ustedes en esta hora de fiesta. con mucho cariño. José Chumil Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo a ver cómo te encuentre Será, será feliz con él No me vuelto a enamorar por este rumbo No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te amaba ¿Para qué se gustó te he olvidado? Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si ya estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fueran Donde quiera tu recuerdo hay en mí Me despido sin decirte para siempre Si contesta un poco mi alma Si ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa mi esperanza Porque soy como soy Sin razón te desprecias Porque vivo entre gente Y que dices que desde tu altura No me dejas cantar No me dejas cantar en tus reglas Todos otros te cantan Y me dejas decir que te quiero Todo va a perdurar Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no es el dinero Y la vida me está derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser valaundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrán separarnos Hay recuerdos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Poder olvidar tantas cosas Tendrían que matarnos Si de veras Si de veras te vas Me lo dices De frente Y si piensas Mandar una carta Me go Y la escribas Este año es corazón Que le sigo Mirando tu cara Y si ya no hay amor En tus ojos Me voy En tu vida Y si ya no hay amor Que me lo buscas Si ya no me quieres Que te ganas Comerme llorando Y arrancaste Y arrancaste Desde el alma En pedazos Y ahora soy oso Me echas Morir Sabes bien Que mi vida Es tu vida Que la tienes Que la tienes Retida En tus brazos Si me llegas Tus besos Mi cielo Que dame la vida No me hagas Sufrir No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Que te quiero Que lo sabe Dios Que te quiero Si tu besos Es que son Ajenos Que venga la muerte Lo cierre a los dos Y ahora soy La conceina La conceina Eso Comerciana 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 ustedes en esta oportunidad muy pesante, también estamos ahí, buen provecho para todos los que se encuentran disfrutando ahí de los alimentos, para esa oportunidad ahí, saludos siempre para todos y para todas. Esperamos que se la pasen siempre de lo mejor, ahí con la música que tenemos ahí preparada para todos ustedes, mis amigos de acá, de ese bellísimo lugar. Vamos a continuar entonces con más de la bonita música. Si esto por tu amor tan profundo, a veces me hace llorar, aunque yo se te sigo, no se me puede marcar. Es que sin ti yo soy menos que nada, es que sin ti de la pena me enfermo, debes saber más o se te es mi reina. Si tú no estás llorando como ni duermo, es que sin ti yo soy menos que nada, es que sin ti de la pena me enfermo, debes saber más o se te es mi reina. Si tú no estás llorando como ni duermo. Tu vida sin ti yo soy menos que nada, es que sin ti de la pena me enfermo, Regresa de nosotros en mi reina Cuando estás lleno como mi cuerpo Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Es que sin ti yo te vieron que nada Es que sin ti le la pera me enfermo Regresa de nosotros en mi reina Cuando estás lleno como mi cuerpo Es que sin ti yo soy menos que nada Es que sin ti le la pera me enfermo Regresa de nosotros en mi reina Si tengo estás lleno como mi cuerpo Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Es que sin ti yo te vieron que nada Y es que sin ti le la pera me enfermo Oh 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 Música Música Dicen por ahí que el ticio de amarte es malo Más a mí me hace falta es a tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucha mujer Mi amor tú te has robado Y importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderte contigo Si es el vicio de tus labios 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 Música 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 Dicen por ahí que tu amor de tu mano Llevaste el cáncer, sí Ay, no te importa Pégame tu visión a mí El liso de tus labios Pégame tu visión a mí El liso de tus labios Oh, oh, oh ¡Pégame lo! Oh, oh, oh ¡Pégame lo! ¡Pégame lo! ¡Pégame lo! ¡Amen, amen, 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 amen! Es el papo de la reina El papo de la reina Es el papo de la reina ¡Pégame tu visión, mami! ¡Pégame tu visión, mami! Pégame tu visión, pégame tu visión, mami Pégame tu visión, pégame tu visión, mami Pégame tu visión, no me importa si eres una perdida Si bebes y fuma, ves en tu vida No me importa si eres una perdida Pero ven, pégame tu visión Vamos a su tutu, salud, salud Ahí, vamos a gordos, vale la gordos, eso Síguete, 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 síguete Súbale Mucho lindo Por eso En tu visión, en tus sueños Hoy han presentado música En esta tarde de fiesta para todos los amigos presentes Siga disfrutando y gozando Y nosotros seguimos con más de los amigos que tenemos A todos los presentes, a los que vienen diferentes cantones de Chichicacenango Bienvenidos Y bienvenidas, sigan disfrutando y gozando También a los amigos que vienen de Solola A los amigos Santos Cook A toda la familia que viene de Solola Bienvenidos Para acá dice Y para acá, aquí, escuchando Dice, para acá, saludos a Dental Álvarez de Chichicacenango Bueno, nos veremos por la noche, dice para acá Bueno, es para el amigo Manuel Álvarez Bueno, ahí para saludos para la familia Alguatecú Para la familia de Tomás Alguatecú Y que suena ZMX11 Llegarías Ven conmigo Y disfruta mi querer Para mí Para mí El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mí El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Gonzalo 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 Saludos para la familia de Tomás Alguatecú ¡Viva! Saludos para el amigo Manuel Rey Saludos para la familia de Chichiro Palme Cuarto Besos Las gatas de Chonimá Bienvenidos ¡Estale! ¡Odicen! 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 El orgullo de tu marido Y yo el ejemplo del esposo más formal Que juzgada lo que nos hizo el destino De enamorarnos sin pensar en nuestro hogar Así perdimos ese amor puro y divino Y que lo nuestro no duró más que una luz Tito unío Encontraremos otro amor en nuestras vidas Y lograremos que se cierran las heridas Que estamos locos como marcas nos secó Tito unío Conseguiremos el perdón por el pecado Que nos sentimos sin pensar en lo sagrado Y que el amor que se dejó la otro quiere Rico Ambo, ambo Para Manuel Riquiá Eso Arriba la gente de Chucumbén Con Manuel Riquiá Eso, bienvenidos Para Fabi Ahí ya se va un segundo Para Fabi A ver, para el amigo Ahí va a seguir allá los encuentros Para todas las familias de Chucumbén En la Comendor de la Popolita ¡Váyanme a los diez amor! Reina de Chuchulense ¡Váyanme a los diez amor! Ahora yo porque Me conoce Recordando Después de tanto tiempo de haberte conocido Ay mira, vida mía, yo te quiero proponer Porque antes es el momento, siempre he sido tu amigo Pero lo que yo quiero es que seas mi mujer Si quiera nos casamos de la forma que quiera Con cura en mi iglesia o por lo civil Pero dime mi negra, mi vida consentida Contigo toda la vida yo seré feliz Y como tú quieras mi marita Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil De cualquier manera, mi vida mía Pero lo que quiero es que seas para mí De cualquier manera, mi vida mía Será lo que quiero es que seas para mí Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil ¡Gúselo, gúselo, gúselo, gúselo! ¡Vuelta! Correga, sacucholense ¡Vaya Diego Pérez! ¡Arriba, Cholima! ¡Eso! Esta vez son complacido, complacido Con música tropical Para todos ustedes En esta hora de la tarde Acá en Río Como animal Chichicacerango Nos encontramos acá En la casa de Don José C. Pérez Familia José Familia C. John Familia C. Cotillo ¡Eso! ¡Saludos! Así que para que gocen entonces Vamos a continuar Vamos a ir complaciendo música Con Reina Sacucholense ¡Salucena! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamosos ya, Chichan! El Rosario ¡Vamos, complaciendo! Bienvenido a los amigos El Rosario ¡Vamos, complaciendo! ¡Vamos, complaciendo! ¡Vamos, complaciendo! En Río Noruga Cabeza de Tortuga Se estira, se levanta Empieza a molestar Se va estirando Se va estirando Se pone brava Que la gente está acariciando En Río Noruga No parece costuda A veces que madrugan Y empieza a molestar Se va estirando Se va estirando Se pone tan grande El color le va cambiando Yo Noruga se fui a pasear La llevo por todita la ciudad Dormirás a todo dar Es peligrosa Y empieza a despertar Tiene como en Río Noruga Ya verás Se arroja Que a veces Esa es la peligrosa De verdad Tiene como en Río Noruga Ya verás Esa es la rueda Aunque a veces Esa es la peligrosa De verdad Así que sí Que sí Que sí ¡Ajá! ¡Rico! Paraíso Bienvenidos Tengo una bruga, cabeza de tortuga Se ensina entre tu boca y empieza a molestar Se va estirando, se va estirando Se pone bravo aunque le esté acariciando Tengo una bruga, cabeza de tortuga A veces se me arruga y empieza a molestar Se va estirando, se va estirando Tengo coraje hacia el color, se va cambiando Tengo una bruga, se me apacia La llevo por toda esta ciudad Por mirar se acona Es peligrosa y se llega a despertar Tengo una bruga, ya verás Es la bruga, se ama que es esta bruga Que a veces es esa bruga, es peligrosa Es verdad Que te tenga muy gordura y ya verás Que es esta bruga, a veces es esa bruga Es peligrosa Es verdad Así que sí Que siénteme la de, que siénteme la de, que si, que si En el teclado está el maestro César Chanchabá, desde Chigolón, Adea, Santa María, San Pedro, Joco, Apilas Compárenle sabor Óyale Y siéntemela, 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 así, así Espírtame la de, espírtame la de, espírtame la de, espírtame la, que si, que si Complacido, complacido, complacido con otro de los temas Muy bien, para acá nosotros nos vamos al descanso, por supuesto Mientras que vamos a recibir los sagrados alimentos para esta tarde súper especial Dejamos el espacio ahí a todos los locutores y locutoras de los diferentes medios Que se encuentran transmitiendo para acá con los buenos amigos de Río Comanival Saludos ahí a la familia Chumil Cúmez allá en los encuentros A don Julián Chumil para el amigo Aníbal, para Gabriel allá en los encuentros Saludos Bien el amigo Héctorín a través de Chichi FM Muchas gracias mi amigo Juanitos, feliz descanso, feliz provecho Juanito, ahí avisa por si le falta tortillas por favor Que yo personalmente lo voy a dejar por allá Feliz descanso maestros, venga los aplausos hombre, venga, 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 venga Venga los aplausos, así se vive la fiesta Acá en Río Comanival, nos sentimos muy felices Los maestros de la marimba orquesta entregando todo ese repertorio Y la marimba de Tecomate también Ahí está, don Chepito, Chumil Jorge Un saludo especial ahí a Chumil Tecomate Saludos ahí a don Chepito Para toda su familia que por acá se encuentran Compartiendo, viendo todo lo que es necesario para esta gran actividad Chusito, feliz descanso Chus Feliz descanso Jesús Rodríguez Feliz descanso ahí a Juanito Us Feliz descanso Sebastián Saquic Por ahí está el maestro Marco Antonio Pú Sebastián Chumil también amigo de Sacvichol Tat Andrés Ishcaya Saludos ahí a Andrés Ishcaya También al maestro Víctor Chumil Feliz descanso maestro Martín Lárez Suar Efraín Aguare Mi amigo Jenner López O Jenner B.C. en este caso Saludos ahí a mi amigo Jenner B.C. Nelson Morales Tomasito Morales Mi amigo Mario Mi amigo César Chanchabac Mi amigo Cruz Ambrosio Kieback Y el maestro Marvincito Zaratito ¿Quién no conoce a Marvincito, hombre? ¿Quién no conoce a este hombre? Marvincito Zarat Orgullo de Zacapullas Y por acá en Río Camanival Dice presente Marvincito Es un gusto compartir con todos ustedes Es un gusto, un verdadero privilegio Poder estar formando parte de esta gran actividad En casa de Don Chepe Panadero Don José C.Pérez Y su panadería San José Algo exquisito ¿Ustedes desean su panito? Pregúntele ahí a Don Chepito Recién salido al horno Es lo que ofrece Don Chepe Algo característico en las actividades acá Es que en el momento del baile sagrado Ustedes ya verán Tenemos algo especial para todos ustedes Mientras tanto Compartamos de todo esto A través de las distintas producciones Hoy presentes Por acá tenemos las cámaras de Estrella TV Saludos a los grandes amigos de Estrella Radio Las chicas también de producciones La Chinita y El Chinito Un saludo especial ahí A los grandes amigos de producciones La Chinita y El Chinito Yo le agrego también Ahí a los grandes amigos de Ambiente 502 Por donde está la cámara muchachos Levánteme la mano Los grandes amigos de Estrella Por ahí está mi buen amigo Fer Los grandes amigos de Chichifesta Ahí al conocido Canche Te digo Canche Así se enfoca la cámara Por Dios Ahí a los grandes amigos también de Chichigete Por ahí están los grandes amigos de producciones La Arrolladora Grandes amigos de distintas producciones Que por acá nos acompañan Martins Producciones Ahí están los grandes amigos de Martins Producciones Y los grandes amigos también de El 105.7 Un saludo especial A los grandes amigos de El 105.7 Nosotros estamos a través de El Fantástico Mundo Por acá Compartiendo esta fiesta tan especial Muchas gracias por estar siendo parte Amigos de La Soñadora La mera mera conquistadora Un saludo especial ahí a todos ellos Para quienes nos sintonizan Por ahí dicen Así dicen los grandes amigos que por acá están compartiendo Los grandes amigos de la Soñadora No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 17-18 de febrero 2022, la cariñosa Gema India, Félix Chumil y Sobarín Borges, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, Félix Chumil, la cariñosa Gema India, Cochumil, Arreda Lacaba Segundo, José Luis Tol, Arreda Chuabaj, de Familia Boralesión, Arreda Chicoa Tercero, María Macario Toja, Arreda Chicoa Tercero, Rogelio Suy Pérez, Arreda Panqueac, Socorro Pecher Panjoz, Arreda Chuabaj, José Panjoz, Arreda Chictinimit, Diego Saquipol Segundo, Arreda Chuabaj, Micaela Sheff, Arreda Casario El Paraíso, Arreda Christina Jas Developer, Ana看一下 Feblario, Marreda Chicoa Tercero, Zatenyo Uyussi, Arreda Chuabaj, Zatenyo Norию Suhqis, Arreda Chicoa Tercero, Zatenyo Uyussi, Cabi A SHAKOJimmer, Renai Chicoa Tercero, Zatenyo Uyussi, Arreda Chicoa Tercero, Muradiyu Hu Zatenyo Uyussi, Marreda Chicoa Tercero, Yuridació Uyussi, Arreda Chuabaj, Marreda Chuabaj, Zatenyo Uyussi, Arreda Chuabaj, Zatenyo Uyussi Asanelorum Tercero, landai Marcaria Th direct jud upd procŽat Ferrupogia de invasorMilio Academiaomma T может hanen la τι bon senseativo leimas Jude��ar P vraiment 19 de noviembre, 18 de noviembre, 18 de noviembre, 18 de noviembre, 19 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 de noviembre, en el Riquiá, que reda a Sackvichol, que apagó el circocho Raza, Canel, reda a Cantón, Sackvichol, que es querer, o tomás, Chumiltecum, reina Sackvicholense, 25 de enero, por el tempec, Sackvichol, Chonana, que es el problema, así que con el shick, que es el problema, vasí, ha, com, vasí, ha, com, reina Sackvicholense, chariados, habá, que, reja, cual valde la familia, Chumil, a Canel, reda a Cantón, Sackvichol. La familia de Perestol, Sebastián Alguaventura, Chontala, la familia de Calel Canil, Maxol I, 5 de noviembre de la familia de Calel Canil, Grupo Brandly, Reina Sacvicholense, Maxol I, Chacockevi. La familia de Calel Canil, 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 Abrahiro, Alguaventura, Chico Tercero, Josefa Macario Lázaro, Chico Tercero, Santos Cuxolola, La familia de Calel Canil, Sebastián Lindo Canil, Sebastián Lindo Calil, Diego Saquicol, Manuela Saquicuerca, La familia de Calabar, La familia de Shirom Martín, La familia de Calaf�ina, Gabriel Pantotol, Gabriel Pantotol, La familia de Calabar, La familia de Calamira, Manuela Sean Morales, Río Cabalival, Magdalena Cenguarcas, Cantón Pachoc, 21 de Agosto, Corre Cdebqí, Jardé. Manuela Cenguarcas, Arirach Chicoa primero, Martín Panjoj Suar, Arirach Chulo Malcorto, Tomás Panjoj Canil, Arirach Chulo Malcorto, Miguel Panjoj Canil, Arirach Chulo Malcorto, Víctor Panjoj Canil, Arirach Chulo Malcorto. Amén. Gracias. 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 ¡Gracias! Ahora sí, vamos a través de Radio Estrella, también a través de los distintos medios de comunicación que por acá nos acompañan. Víctor Mejía, Matalup Segundo, 22 de noviembre, la cariñosa Gemma India. Rafaelita, bienvenida, el espacio es para usted. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a través de Estrella Radio, 101.9 FM y por supuesto a través de Estrella TV, Chichicastenango. Nos sentimos contentos, felices, seguramente a ustedes ya les gustaron un delicioso almuerzo que la familia Sechón nos han preparado. Gracias siempre y por supuesto, gracias a Dios por haberle dado la oportunidad. Este día estamos compartiendo, ya hemos disfrutado de los sagrados alimentos. Y por supuesto, estamos compartiendo con cada uno de ustedes, gente linda. Somos Estrella Radio en el 101.9 FM y por supuesto, llevando en vivo a todo color a través de la página de Estrella TV, Chichicastenango. Gracias siempre y por supuesto, saludar a nuestro amigo patrocinador, a César Sechón, allá desde la Unión Americana. Gracias siempre por la confianza, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Gracias siempre y por supuesto, saludar a nuestro amigo. Gracias siempre y por supuesto, saludar a nuestro amigo. Gracias todo y por supuesto, saludar a los oyentes. Gracias siempre. Gracias todo el amigo mismo. Y la familia de Cotillo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.